Estos gordos impresentables, vete, cagones, cagones de cuarta, paran el país y se hacen las asambleas escondido en un búnker. Dale, gordo, poné huevo. No saquen nunca más un pasaje en aerolíneas, boludo. Listo, ya está. No, vuelen más en aerolíneas. El otro día se zafaron de esto de que los caguen bien a trompa... Fantino salió a reputear y a destruir, a humillar por completo a todos los gordos sindicalistas, en especial los de aerolíneas. Incluso llamó a decir que no tomen aviones de aerolíneas nunca más. Lo peor de todo es que lo que dice tiene razón. Me pregunto cómo nos seguimos bancando que aparezca Viro y nos deje sin aviones. Yo no... pasa Carlita, no lo entiendo. Yo no entiendo cómo nos quedamos tranquilos, no lo entiendo, no lo entiendo. El otro día me contaron en Aeroparque, me contó alguien que conoce de esto, que los terribles y reverendos cagones que hacen las asambleas, los de APLA y los de Intercargo y toda esa banda, las hacen en el fondo de Aeroparque. No, las hacen delante de la gente. Las hacen en los galpones del fondo de Aeroparque. No se los ve cuando hacen la asamblea. Muchachos, ¿por qué no ponen los huevos sobre la mesa y hacen la asamblea y que la gente los ve haciendo la asamblea? A ver, creo que es Bray, el de azafatas, el Gordo Viro, toda esa runflada. Gordo, hacete la asamblea delante de la gente. Gordo, dale. Sentate ahí como si te estuviese comiendo un plato de ravioles o con estofado. Sentate con la muchachada. Ponete la servilleta acá y hacete una asamblea y sentado los de Intercargo. Los que tienen los picantes de Intercargo. Y se los digo abiertamente. A ver, muchachos, ¿por qué no hacen la asamblea sentadito en las cintas? A ver qué decimos nosotros los que vamos a buscar nuestros bolsos y ustedes están ahí sentaditos arriba de la cinta sin entregarme el bolso. Vamos a ver qué pasa. El otro día se zafaron de esto de que los caguen bien a trompadas cinco gringos en Córdoba. Saltó un gringo y pasó a buscar el bolso. Háganlo, muchachos, pero háganlo, háganla ahí adelante de todos. Háganlo una hora donde haya mucha gente a la asambleita. Mucha, ¿eh? Háganla ahí, mucha gente. Y prueben a ver qué pasa, a ver qué les dice la gente cara a cara. Yo no estoy pidiendo que los caguen a trompadas. Yo estoy diciendo simplemente a ver qué reacción tienen ustedes. Porque si hacen las asambleas escondido, allá en el fondo, es muy de cagón. ¿Qué querés que te diga? Es muy de cagón. Es muy de cagón. Todos acá hablamos y ya saben dónde estamos. Si me putea alguno, sí me putea. Pero estos gordos impresentables, vete, cagones, cagones de cuarta, paran el país y se hacen las asambleas escondidas en un búnker. Dale, gordo, poné huevo, hermano. Si me di dos metros cinco. Poné huevo, hacé la asamblea delante de los demás. Brey, ¿qué es? ¿Azafato? El ministro de qué es este Brey, el de los azafatos. Te paralizan un país. Y somos unos pelotudos, somos unos forros que estamos ahí cambiando los pasajes. No hay que cambiarle más a los pasajes. Cuando hagan una asamblea, tenemos que entrar nosotros a la pista y buscar nosotros los bolsos. Así se para esto. Tenemos que entrar a la pista y buscar los bolsos nosotros. Eso hay que hacer. Listo, quedate tranquilo, andá, lo busco yo a los bolsos. Eso hay que hacer. Basta. Pasa eso, yo no puedo pilotar un avión. Se terminó, loco, este país no da más. Hoy veía a la gente, una mina que vino a una médica de Jujuy, haciendo el cambio de pasaje. Los dejaron en Ezeiza. Asco, boludo. Y te digo algo, es muy factible que esto fracase, este cambio de país fracase y vuelva a toda esta mierda, todos estos impresentables, todos estos soretes y habrá que ver qué destino tomar. Si queremos ir viviendo acá y que vuelva otra vez sudor marica y que vuelva todo lo mismo de Cinto. No va a volver. Puede ser. No, ahora no va a volver. No se sabe. Eso ahora no va a volver, Ale. No saquen nunca más un pasaje en aerolíneas, boludo. Listo, ya está. No vuelen más en aerolíneas. Me da mucha pena por aerolíneas. No vuelen más, boludo. No vuelen más por aerolíneas. El tema es que hay lugares donde no vuelo otra línea. Yo tengo que ir a Bahía Blanca. O tengo que agarrar el auto, irme por ruta con un bebé de cinco meses o me tengo que meter en un avión de aerolínea. Bueno, si hay vuelos de otras líneas, no saquen más un puto vuelo de aerolínea, boludo. Que explote por el aire y que se termine una vez por todas. Y que veamos quién le paga el sueldo a Viro. No saquen más pasajes por aerolínea. No seamos, boludo. Lamentablemente, del otro lado, como yo, soy usuario de aerolínea, pues no me queda otra. Veo a Bahía. Tengo un vuelo, no sé, Flybond, no sé qué garcha vuela, a qué hora vuela. Tenés un vuelo, por una cuestión de laburo, no me queda otra. Tomamos una venda de aerolínea. Pero si pueden, no saquen más pasajes por aerolínea. Boludo, no le engorde más la billetera al gordo impresentable este. No lo hagan más, boludo. No viajen más. Que explote por el aire ese gordo que vaya a laburar un planeador a Disney, boludo. Que se termine, ya está. Que no vuele más. ¿A qué se dedica? Lo tenía yo, venía animales sueltos, me explicaba. Se terminó, son quilomberos. Quieren que este país vuele por el aire y explote. Quieren manejarnos la vida a todos. Ojalá haya 400 empresas nuevas y podamos volar sin volar más por aerolínea. De verdad, lamentablemente. Lamentablemente. Volví que decir las cosas así. No, vendepatria. Chupame bien la pija, vendepatria. ¿Qué vendepatria? Pongo a pensar el tipo que tenía que viajar a La Rioja hoy. El tipo que vino de Jujuy. El tipo que tenía que ir a Sauce Viejo. Todo por estos forros de cuarta, boludo. Por estos forros de cuarta que se creen dueños de los aviones. ¿Pero a quién te comiste, gordo? Dueño de queso, pelotudo. ¿Dueño de qué? ¿Me paralizan los cielos de mi país? De mi país. Es la cuarta vez que te tengo que fumar, loco. Nueve horas de paro. Nueve horas de paro. Y somos unas ovejas pelotudas que nos formamos para que te vengas y nos peguen la cabeza, boludo. Por Dios, boludo. El presidente de Aerolíneas Argentina criticó a los gremios por el Estado. Otro forro mal, presidente de Aerolíneas Argentina. Cagón de cuarta. Volá por el aire también. Tener los huevos como una codorniz. Hay que tener los huevos como un ñandú para tener esos lugares, hermano. Tener los huevitos así chiquititos como una codorniz. ¿Escuchaste? A vos, te digo, presidente de Aerolíneas Argentina. Tener dos huevitos así chiquititos como una codorniz. Ni como una codorniz tener los huevos. Tener los huevos de una mosca. Volá de acá. Cagón de cuarta. Poné los huevos como hay que poner para cambiar este país. Estamos en manos todos estos tipos. Toda esta runfla. Estamos en manos. Yo no entiendo como Argentina cómo no nos podemos poner de acuerdo para echarlos a todos a patadas en el culo. Hay que jugársela. A estos sindicalistas y jugársela, boludo. Hay que jugársela. ¿Cómo se quedan callados? ¿Cómo se quedan en el mazo, boludo, con el tema de los paros aeronáuticos? ¿Quién es el presidente de Aerolínea? Poneme la cara del cuatro de copa que tenemos de presidente de Aerolínea. ¿Quién es el presidente de Aerolíneas Argentina? Bueno, es un chabón que viene Lombardo, creo que es. Pero no sé. Pongan la cara del... ¿Cómo? Fernando Lombardo. Fernando Lombardo. Desaparece también vos, Gil, cuatro de copa. ¿Qué es eso? No existí, hermano. Rompe las pelotas. Ahí te tenemos que pagar por bueno. Debes estar ganando siete, ocho, diez palos. Lo único que haces y te paran... No tenés huevo, Lombardo. No te da el cuero para estar ahí. Bueno, totalmente de acuerdo con la indignación de Fantino. Bueno, antes de analizar lo que dijo, no se olviden de darle like, me gusta al video, de compartirlo. Esto es importante para que llegue a más gente. Y también de suscribirse y activar la campanita. Así apoyan el canal y además reciben notificaciones cuando suba un nuevo video. Bueno, tiene toda la razón. Absolutamente toda la razón. O sea, estos tipos... Han hecho lo que han querido en el país. Juegan con la vida de la gente. Pensemos, por ejemplo, como decía, con el tema de las valijas. Agrego algo a lo que él dijo. Si realmente uno pudiera agarrarlas, le sacamos el laburo. Ese es el tema. Que todo se ha siempre armado en base a lo que quiere el político de turno, lo que quieren los sindicalistas, lo que quieren los piqueteros. Nunca es lo que quiere el agente de bien. Nunca es lo que quiere el laburante al cual le sacan todo el dinero que tiene todos los días mediante impuestos. Que si uno dijera, bueno, pero terminan bien usados. No, terminan pésivamente usados. Y ellos son los que lo administran, ellos son los que hacen lo que quieren. Si viéramos en un país normal, habría dos opciones. Que la gente sepa que ellos van a brindarle un servicio. Lo cual tiene un costo. O, yo voy y hago lo que quiero. Bueno, como decía Fantino, el tema del piloto ahí es distinto. Pero todo lo que se pueda prescindir, y bueno, se prescindirá. No se quieren presentar a laburar. Tal vez no vengan o laburen. Falten dos, tres veces, ya tienen justificativos para que los echen y listo. Y entonces la gente misma se lo empieza a hacer. Dale, ahí se les acaba la joda. Ahí van a ver cómo van a laburar con la boquita cerrada. Es increíble, son inmorales. Es una locura lo que se viene en el país. No puede seguir esto así. También como decía Fantino, no se animan a hacer esto delante de la gente. No, van y lo hacen ahí en las sombras, escondidos. Porque son realmente rastreros. Son de la peor calaña. Esta gente está dominando el país. No puede seguir esto así. No puede. Todo lo que pasa es del mundo del revés. Tendríamos que estar velando por la gente. También me llama la atención hasta que haya llamado a no subirse a un avión de aerolíneas. Yo la verdad es que, les soy honesto, en los últimos viajes que he hecho, no recuerdo ni siquiera hace años. Pero años, años, haber tomado uno de aerolíneas y, si pudiera, no lo haría. El tema es que no lo haría, también por un tema de mercado. Porque hay un montón de aerolíneas que son mucho más baratas y son del sector privado. Jets, Bart, Flybondi, te terminan saliendo mucho menos. Para vuelos de internacionales, cada vez que me fijé. Latam te salía más barato, Gol te salía más barato, Aeroméxico te salía más barato. Y bueno, ni siquiera es barato entonces. ¿Para qué sigue existiendo? Por eso hay que privatizarla. Estos problemas le van a caer al grupo de inversores que lo compren. Pero ellos arreglarán, no va a ser con nuestra plata. Y ahí el Estado va a ir a ejercer presión sobre esta empresa y va a poder hacer algo. Ahora, como del Estado, él parecerá que no se puede hacer nada. Esto tiene que cambiar. No podemos seguir así en esta situación. Si queremos un cambio de época. Lo único con lo que difiero, y que de hecho lo salieron a atajar a Fantino en el video, es que estos van a volver. Y no, 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 eso no va a pasar. Ahí no, perdón. Perdón, Fantino, todo el resto 100% de acuerdo, pero no van a volver. No hay forma, es que estas cosas las está viendo además la gente. Ya ustedes mismos que están viendo este video en este momento, saben que no van a volver porque estas cosas son las que dañaron su imagen también. Ellos mismos se dispararon en el pie. Tiraron de la cuerda, tiraron de la cuerda, tiraron de la cuerda, y un día se cortó la cuerda. Listo. No van a volver. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. No se olviden de darle like, me gusta, de compartir esto. Así se sabe, porque estas cosas hay que hablarlas. Esto es importantísimo. No se olviden también de suscribirse. y activar la campanita, así van a recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau.